A lo mejor esto te sorprenderá, pero si no usas la misma ropa en invierno que en verano, si cambias la alimentación con el paso de las estaciones, debes saber que también deberías ir cambiando los aceites que usas en invierno y en verano. Hola veraneantes, soy Laura Mascaro y estoy aquí para ayudarte a construir un estilo de vida libre de tóxicos que te dé bienestar y energía para vivir la vida que quieres. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 5 aceites esenciales que son imprescindibles para el verano y además quédate hasta el final porque te voy a enseñar otros 5 aceites esenciales que puedes conseguir completamente gratis, completamente gratis. El primer aceite no es un aceite, es una mezcla de aceites que ya viene hecha. Es una de las cosas que más me gusta de doTERRA, que tiene mezclas que ya vienen hechas y así no necesitas tener 700 aceites individuales en tu casa para hacer tus pequeñas mezclas, sino que ya las tienes preparadas. Este se llama Citrus Bloom y el nombre ya te da la pista de cuáles son sus componentes. Igual no te da la pista de exactamente qué aceites lleva, pero sí del tipo de aceites que lleva, que son cítricos, citrus y florales, Bloom. Este es un aceite para usar en el difusor, que da un ambiente muy fresco, pero a la vez cálido por la parte floral que tiene y es relajante sin que sea tan relajante como para irte a dormir porque tiene cítricos. Entonces es un equilibrio entre el cítrico que te eleva, el floral que te relaja, que es muy bueno por ejemplo para las tardes de verano. Hay gente que lo usa como perfume porque la verdad es que huele delicioso y lo que me sabe mal es que a través de YouTube no podéis oler estos aceites. Así que si tienes oportunidad de ir a una clase de aceites esenciales presencial, ve porque esto lo tienes que probar. Y muy importante, el Citrus Bloom no se debe ingerir, no es seguro para ingerir. El segundo aceite es otra mezcla que ya viene preparada que se llama Zengest y también aquí el nombre nos da una pista. Zen indica calma y gest digestivo. Entonces esta mezcla es digestiva, lleva una base de anís, lleva hinojo, menta, etc. En verano muchas veces cometemos excesos con la comida y la bebida y por lo tanto Zengest es algo que siempre deberíamos tener a mano. Este sí se puede ingerir. Puedes echar una gota en un vaso de agua o puedes tomarlo directamente si te gusta el sabor y no te resulta demasiado fuerte. Eso ya va a gusto de cada uno. Pero también lo puedes usar de forma tópica, como diluyéndolo, porque este es aceite puro, no viene diluido, lo diluyes en un poco de aceite de coco o en cualquier aceite vegetal graso o en una crema neutra y te lo aplicas sobre la tripa o también, sorprendentemente, en las plantas de los pies. También me han dicho que va muy bien para la resaca, pero como yo no bebo no lo sé. El tercer aceite es otro de mis preferidos y es la hierbabuena, que también es muy refrescante, que no está diluida, que es seguro para ingerir y mucha gente lo que hace con ella es hacerse un refresco natural. Un poco de agua con gas, hielo y una gotita de hierbabuena. Si no conoces la hierbabuena, pero sí conoces la menta, podríamos decir que la hierbabuena es como un nivel más bajo de la menta. No es tan fuerte, entonces, por ejemplo, para niños a veces conviene más usar hierbabuena que menta o para algunas aplicaciones, para personas muy sensibles, la hierbabuena sería un buen sustituto de la menta. Te espabila, te despeja las vías respiratorias y yo lo uso mucho cuando hago directos en YouTube o en las redes sociales porque es un aceite que me inspira un montón. El cuarto aceite es un básico, básico, básico que cualquier usuario de aceites esenciales lo tiene y lo recomienda. No es uno de los 10 que suelen venir en los kits de inicio, pero suele ser el siguiente que compras, que es la copaiba. En este caso, la copaiba viene del Brasil, es una resina, es relativamente parecido al incienso que quizá es más conocido por el público en general y es muy, muy eficaz para el sistema nervioso. Entonces, si eres de esas personas que en verano, en vez de relajarse con las vacaciones, se estresa y se pone nervioso porque no estás acostumbrado a pasar tantas horas con tu familia, te viene bien tener un poquito de copaiba porque te pone en tu centro, te enraiza y te recoloca a nivel emocional. Y el quinto aceite de esta colección de verano es el jazmín. Un floral que como muchos florales viene en este formato rolón, que ya viene diluido en aceite de coco listo para aplicación tópica, únicamente aplicación tópica. Este jazmín proviene de Egipto, mucha gente lo usa como perfume si te gusta el olor, aunque hay que decir que los aceites esenciales sobre la piel no duran tanto como un perfume que lleva otros ingredientes que precisamente lo que hacen es sostener el olor para que dure mucho más tiempo. Este hay que aplicárselo muchas más veces. ¿Para qué usamos el jazmín? Aparte de como perfume, pues para elevar el estado de ánimo, sin ponerte eufórico como haríamos con un cítrico o con un mentolado, pero sí eleva el estado de ánimo. Es muy bueno para la piel, para las imperfecciones de la piel. En verano con el exceso de sol, de sal, de yodo, de cloro, va muy bien aplicarse el jazmín en la cara, por ejemplo. Y mucha gente lo usa para sus momentos íntimos. De estos cinco aceites hay uno que es el Citrus Bloom, que no está en el catálogo de doTERRA. ¿Qué significa que no está en el catálogo? Significa que normalmente no lo puedes comprar, no está disponible en la tienda. Solo sale en determinadas ocasiones, como por ejemplo esta semana en Europa. A partir del miércoles 20 hasta el martes 26 está disponible el Citrus Bloom, a menos que se agote antes. Pero además, he dicho al principio, y si estás viendo esto es que has esperado hasta el final, o que has adelantado el vídeo, que hay otros cinco aceites que puedes conseguir gratis. ¿Cómo? Con la oferta BOGO que empieza mañana miércoles. ¿Qué es un BOGO? BOGO son las siglas en inglés de buy one, get one. Compra uno y llévate otro gratis. Pero no es un clásico dos por uno. No es compro una hierbabuena y me llevo dos hierbabuenas, sino que es compro una hierbabuena y me llevo una mandarina, por ejemplo. Así que esta semana en Europa tenemos BOGO y comprando cualquiera de estos cinco aceites que te he enseñado, puedes conseguir otros cinco que te voy a enseñar ahora. Comprando Citrus Bloom consigues Beautiful, que es una mezcla absolutamente maravillosa. Ese es un rolón que yo hace como más de un año que lo tengo y lo uso muy, muy poquito, aunque me encanta, precisamente porque me encanta, lo uso muy poquito porque no quiero que se me gaste, porque tampoco está en catálogo, no hay forma de conseguirlo si no es con este tipo de promociones. Y encima te lo llevas gratis. El Beautiful ya viene diluido en aceite de coco, está listo para aplicarse sobre la piel y lleva incienso, osmantus y bergamota, que son tres aceites maravillosos. Y ya si los juntas es espectacular. Con el Zengest te llevas el Zendocrin, que es un dúo perfecto porque el Zengest es para el sistema digestivo y el Zendocrin es también para apoyo del sistema digestivo, pero más específicamente para hígado y riñones. Es ideal si estás haciendo un detox, si tienes algún tipo de problema en esas zonas concretamente. Y al igual que el Zengest, lo puedes usar de forma tópica o de forma ingerida. Con la hierbabuena te llevas una mandarina, porque lo que dije antes no era un ejemplo cualquiera, era un bogo real. Mandarina para elevar el ánimo, muy bueno también para el sistema digestivo y también un sabor ideal para saborizar el agua y hacerte un refresco natural en verano. Con la Copaiba te llevas gratis Wintergreen, que es Gauhteria. Muy importante, la Gauhteria no se puede ingerir, es solo para uso tópico y es ideal para masajes, para dolores físicos. Y a mí lo que más me gusta de la Gauhteria de doTERRA no es el aceite en sí, que está muy bien, pero no es el aceite en sí, sino la historia que hay detrás sobre cómo se produce y sobre toda la obra social que doTERRA hace, en este caso en Nepal, trabajando con una casa que acoge a mujeres y niños que han sido rescatados del tráfico sexual. Se les enseña a hacer artesanía, concretamente hacen bolas de lana para la secadora, que también en ciertas ocasiones puedes comprar en doTERRA junto con la Gauhteria o con otro aceite. Con el rolón de jazmín te llevas otro rolón floral que se llama Pasión. Es una mezcla que ya viene hecha y como su nombre indica es para tener pasión, que puede ser para tu trabajo o para tus momentos en pareja. Estos son los 5 aceites que te llevas gratis si compras los 5 anteriores. El Deep Blue Touch. El Deep Blue es un viejo conocido de todos los doTERrianos, para dolores musculares y de articulaciones, para días que has estado muchas horas de pie, para la típica boda que vas con tacones y ya no puedes más con tus pies y con tus piernas, para deportistas, para el bruxismo, yo me lo aplico aquí para el bruxismo por ejemplo. Y viene también ya diluido con el formato rolón para aplicar completamente gratis si compras la caja entera de bogos. ¿Y cómo se compran estos bogos? Si ya eres miembro de doTERRA, consulta con la persona que te inscribió para que te indique cómo hacer el pedido. Si todavía no eres miembro de doTERRA y quieres aprovechar esta promoción para inscribirte, abajo tienes mis datos de contacto para que me escribas y yo con gusto te ayudo a empezar en este mundo de los aceites esenciales. Que tengas una feliz semana y no te pierdas el siguiente vídeo.